La Federación está encarando una elección de sus responsabilidades dentro del sindicato que será el próximo 29 de noviembre, que los compañeros ya nos conocen, hemos venido sosteniendo al sindicato en momentos críticos como fue la pandemia y después también, y bueno, nos postulamos para ser responsables de la dirección departamental de nuestra Federación. Nosotros la idea es seguir trabajando de la manera que venimos, que nunca dejamos, venimos construyendo, defendiendo y tratando de ayudar a lo que más se pueda. Y bueno, seguir que el 29 vamos a tener una mesa armada en el hospital, donde ahí van a ir a votar todos los compañeros afederados. La mesa se va a abrir aproximadamente entre las 5 y 5 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ese día, el 29, vamos a estar ahí y bueno, va a haber otra lista de otra agrupación y bueno, la idea es que vayan todos los afederados, los que puedan votar. Queremos llegar a que en todas las policlínicas, porque a diferencia del hospital, nosotros no estamos unidos en una sola planta física, sino que tenemos varias plantas físicas y la idea es conformar un equipo en que en todos los lugares haya un representante para estar cerca del trabajador, que es el objetivo, que siempre fue el objetivo de la 27, estar cerca del compañero, siempre con solidaridad, siempre trabajando en equipo. Después del 29, que exhortamos a todos los compañeros afiliados que se acerquen, que voten independientemente de a quién voten, porque la idea es que tengamos mucho apoyo del compañero, porque es la fuerza del trabajador, es esto, lo sindical. Entonces, bueno, después del 29 vamos a trabajar como se trabaja en la 27, todos juntos, apuntando a logros para todos los trabajadores, sabemos que la salud es un área compleja, así que bueno, la idea es esa. No solo lo salarial, sino también las condiciones de trabajo para nuestros compañeros. Y esos compañeros son los que también en muchísimos lugares no tienen las mejores condiciones, también estamos por ellos, y bueno, va a ser una elección, para nosotros es una fiesta, es un acto democrático de lo más puro, el compañero va en su cuarto, en el voto secreto, en el cuarto oscuro vota, y él y su conciencia son los únicos que lo pueden juzgar, y bueno, cada uno sabrá.